Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os presento el transporte adaptado que he comprobado personalmente en Zaragoza con silla de ruedas. Comenzamos por el servicio de taxi adaptado o Eurotaxi. Se solicita a través del teléfono 976-757575 y en pocos minutos lo tendremos donde lo necesitemos. Acabamos de tomar uno de los taxis adaptados que tiene la ciudad de Zaragoza. Es una forma muy cómoda y muy segura de llegar al centro de la ciudad. Podemos pedir el taxi adaptado a través de la aplicación UnTaxi o de la página web Taxi75. Importante, los precios que se cobran en el taxi adaptado son los mismos que un taxi estándar. Nos encontramos en otra de las opciones de conocer Zaragoza. Es el bus turístico. Está adaptado para la silla de ruedas y con él podemos hacernos una idea de todo lo que podemos ver y después poderlo disfrutar con muchísimo más detalle. El bus turístico recorre lugares emblemáticos de la ciudad y tenemos 15 paradas, entre ellas el Parque Grande José Antonio La Bordeta, el Parque del Agua Luis Buñuel o el Palacio de la Aljacería. Durante los meses de verano el servicio es diario. El resto de los meses mejor consultar en las oficinas de turismo que están adaptadas y además en ellas podremos conseguir descuentos para personas con discapacidad. Finalizamos con el tranvía que recorre la ciudad de extremo a extremo y hace paradas por el centro, lugares turísticos y lugares muy interesantes de Zaragoza. Mientras el tranvía nos lleva a nuestro destino, os informo que también tenemos muchas líneas de bus urbano y que tienen rampas. No son fiables y varias veces que he intentado subir no ha sido posible debido al fallo de la rampa. Hemos accedido al tranvía sin barreras arquitectónicas y nos hemos colocado en lugar seguro. Una maravilla. Es sin duda mi transporte favorito en Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! Espero que la información sobre el transporte adaptado que he comprobado personalmente en Zaragoza con silla de ruedas os sea tan útil como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Bueno, ya veis, en Zaragoza... No, no, es que a veces le pasa... ¿Quieres que me lo pille yo? Y Saúl Molamil, pero no lo puedo sacar eso. ¡Tem concretamente! Gracias.